La policía incautó 327 kilos de droga que estaban camuflados en cajas de un cargamento de palta de exportación a Italia. Dos personas fueron detenidas. Estos paños no servían para la limpieza, sino que estaban adheridos con clorhidrato de cocaína de la más alta, Pureza. Esta es una nueva forma de envío de droga al extranjero a través del terminal portuario del Callao, que fue puesta al descubierto el último 3 de octubre. Es un trabajo ciertamente novedoso, no lo habíamos visto más o menos en esta misma forma un acondicionamiento de esta sustancia ilícita. En total, estos paños pesaron 327 kilos de droga que estaban camuflados y listos para su salida en un contenedor. Estaba acondicionado el paño impreso de cocaína. Sobre este fondo estaban colocadas las paltas de exportación. Tienen cierta rigidez. Usted sabe que los paños son muy maleables, pero en este caso mire. Un trabajo en conjunto entre aduanas del Callao y la policía antidrogas permitió el hallazgo de estos paños con droga, que estaban ocultos en un doble fondo, en más de 5.000 cajas, que eran parte de un cargamento de paltas, cuyo destino final era Italia. Días después, un equipo de inteligencia de la División Portuaria Antidrogas le siguió el rastro al exportador de esta carga ilegal. Lo sorprendieron y así pudo ser capturado Jesús Alberto Hurtado Díaz en un hostal de San Miguel. También se logró identificar a una empresa que habría facilitado sus instalaciones para el envasado de las paltas en las cajas que estaban acondicionadas con el calor de cocaína. Otro detenido es el chofer Carlos Enrique Tomás Pérez, quien estaría comprometido en el traslado de estas cajas para el camuflaje de la droga. Se encuentra en investigación la participación de otros integrantes de esta red criminal. La Fiscalía Antidrogas del Callao pidió contra Jesús Hurtado 18 meses de prisión preventiva, que fue confirmado por el Poder Judicial, mientras que Carlos Tomás se encuentra bajo investigación. La Fiscalía Antidrogas